Hola chicos, Melivea, perdón, Celestina II, Literatura Española, vídeo 15.1. Como te he dicho al final del vídeo anterior, vamos a empezar ahora con el argumento. Pero para que lo entiendas mejor, te voy a hacer un croquis de los personajes. Los protagonistas, el noble jovenzuelo lanzadísimo y pretencioso Calixto. La noble, hija de padres ricos, pero ricos al estilo ya humanístico de haber conseguido el dinero trabajando. No por nobleza, por herencia de castillos y de tierras, sino haber laborado. Esto ya propio de la riqueza de la burguesía que aparece en el Renacimiento. Melivea, mimada y superprotegida a los que sus padres le han puesto lógicamente un haya, una dama de compañía, que es Lucrecia. Calixto, asistido por dos, por tres criados, que siempre llevaban en concreto, por Parmeno, o Parmenio, perdón, Parmenio y Sempronio. Estos nombres son nombres propios y no los de ahora, Parmenio y Sempronio. Esto, diríamos, forma la capa etérea, la de los ricos. Ricos que van a ser explotados. ¿Por quién? Por la capa de abajo. Normalmente, las teorías sociales nos dicen que los ricos explotan a los pobres. Bueno, peligroso comentario. Pero lo cierto es que en esta obra son los de abajo los que, con artimañas, tratan de explotar y sangrar a los de arriba. Especialmente, nuestra amiga, peligrosa amiga, peligrosísima y malvada amiga, Celestina. Que, en su casa, porque ya había sido meretriz, había sido ramera, puta, pero ya siendo vieja y no deseable por los hombres, pues se dedicaba a meter en su casa a dos pupilas, dos meretrices, que eran... A ver, es que tantos nombres ya, para mi memoria, pero bueno, que estos son fáciles, que no eran difíciles. Alicia y Eusa. Alicia, que de este sí que me tenía que haber acordado, Alicia. Y Eusa, que la consideran como a su jefa, como a su madre. Ella es la que les proporciona trabajo. Su modus vivendi. De ello viven. De los hombres que les busca y les consigue la Celestina. Y, por otra parte, están los padres de Melivea. Pleberio, de este sí que me he acordado. Y la madre, Alisa. Hay otros, porque al autor le gusta hacer parejas. Es un sistema de caracterización psicológica que tiene él. Emparejándolos, siempre tiene el recurso de, mediante las similitudes y los contrastes, es decir, de lo que se parecen y lo que se diferencian, estructurar la personalidad de cada uno de ellos. Esto te lo hace así, emparejándolos. A Calisto con Melivea, a Parmerio con Sempronio, a Alicia con Ereusa, y quedan, bueno, a Pleberio con Alisa, pero quedan dos desemparejados. Pero bueno, no quiero... Vamos a empezar con el argumento. Bueno, pues, resulta que en uno de los deportes de aquella época, que era la cetrería, ya sabes que es amaestrar halcones para que cacen para ti, a Melivea se le despista un halcón y va a parar a un huerto interior, cerrado. Vamos a... que se ha metido ahí. Y resulta que era el huerto de un joven apuesto, rico, muy pagado de sí mismo, que era Calisto. Al ver a Melivea, flechazo de aquellos impresionantes. Pero no un flechazo de Cupido, sino más bien un flechazo de... de Epicuro. De... como el que ve un pastel buenísimo y dice ese tiene que ser mío, para mí, para comérmelo. Deseo de placer. Exclusivamente. No de... enamorarse, disfrutar de la compañía, de la conversación... No, no, no. Al grano, a por ella, como diría hoy algún basto, a llevársela al catre. Ese era nuestro amigo Calixto. Vamos, loquito quedó. Claro, por un... una cuestión educacional, Melivea, no, 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 no. Imposible. Los matrimonios y las relaciones tienen que estar mediatizadas. Y al lado tenía Lucrecia que le decía desonada. Sin permiso de tus padres, ¿cómo te vas a ver con este chico? Imposible. Además, mira a ver cuáles son sus intenciones y todo eso. Total, que ella, haciéndose la buena niña, desonada. Y le deja bien claro que con ella no tendría nada. ¿Qué ocurre? Que Calixto se enrabia todavía más la negativa. Parece ser que le enardece y le aumenta los deseos. Y se entera por medio de sus creados que hay una tal Celestina que es hechicera, que proporciona embrujos, bebedizos, para cambiar la voluntad de Meribera. Esto se lo diría seguramente Sempronio. Ya veremos luego por qué. Parmenio le dijo quita a dónde vas a ir a esa peligrosísima como que hagas en sus manos te destrozará. Habrá de ti un desgraciado te llevará a la ruina. Pero Calixto estaba cebadito. De forma que sí. Al final Celestina habiendo olido el negocio se da cuenta de que Parmenio le es reacio y tan reacio porque la conocía muy bien. También la conocía porque la madre de Parmenio había sido la instructora y maestra de la mismísima Celestina. Imaginaos si la conocía bien sus artes y sus maldades. Pero Celestina a lo suyo inteligente astuta le mete por los ojos a una de sus pupilas. En este caso no lo tengo lo tengo muy claro si fue Alicia o fue Ereusa. Claro Parmenio cae en las redes del placer carnal con Alicia pero tenía que pagar. Celestina le dice paga lo que debes entonces Parmenio aterrazado por la deuda donde se cobraban y de muy malas maneras no tiene más remedio que entrar en los cálculos de Celestina para sacar el dinero al que lo tiene a Calisto Ese pagará Ese pagará el gasto Hecho así todo con Sempronio no hubo problemas porque este ya lo tenía clarísimo de fidelidad no le quedaba nada ni a su señor ni a nadie egoísta maleado como nos presenta prácticamente a casi todos a la única que no presenta así como egoísta y maleada es a la Melidea primera a la primera que no a la segunda que ya veremos a ver qué evolución tiene Melidea porque Sempronio ya digamos no tenía ni respeto iba a la suya a vivir a sacar disfrute carnal y a sacar dinero a su señor sin moral sin principios Celestina mediante un conjuro con Plutón que es como llaman allí o ella llama al demonio lo encarna en la figura de Plutón no del que se siente sierva no 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 del que se siente como socia es decir ella le canta las cuarenta también a Plutón y le dice que si le concede esto tendrá esto otro y si no se lo concede no tendrá esto y lo otro o sea curioso esa interrelación de hechicera con el demonio entre hechicera y bruja luego lo comentaré sigo con el texto digo perdón con el argumento Calixto o bueno mediante ese hechizo Belivea cambia totalmente y radicalmente de actitud y ahora ve a Calixto como un joven apuesto deseable etcétera 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 y luego bajo el influjo de Celestina se lanzará a disfrutar del placer del cuerpo que es en lo que Celestina es una maestra como si quisiera hacerla a ella una de sus pupinas Calixto en recompensa a Celestina por haber obtenido el favor de Belivea le paga ¿con qué? con una cadena de oro a estos dos se les hacen los ojos chirivitas de avaricia que es la avaricia uno de los ejes fundamentales de toda la obra si tuviéramos que poner ahí un vicio no pondríamos la lujuria ni pondríamos la deslealtad no pondríamos avaricia que es lo que mueve a Celestina Celestina no debía vivir mal tenía para ella pero era la típica avariciosa de querer siempre más más la avaricia es un vicio hay quien dice que es una enfermedad psicológica que es la pueden tener tanto el que tiene como el que no tiene ¿por qué? porque el que tiene quiere tener más y el que no tiene no lo quiere para satisfacer sus necesidades solo por el hecho de tener más avaricia no quiere repartir con ellos la cadena ¿y qué hacen estos? montar legresca y en un de que vieja bruja le pega en un golpe maldado y la matan de la que se guía principalmente estas dos se sienten las perjudicadas se han quedado sin su maestra sin su medio de vivir y solo piensan en vengarse en vengarse de Parmenio Sempronio y de Calixto y montarán con un paisano amigo suyo un tal Centurio y el cojo Trastor montarán una conjura un plan para vengarse de ellos ya muerta Celestina un día en que Calixto y Melidea yacían en sus amores y disfrutes carnales a los que Melidea se había entregado en cuerpo y alma totalmente a ese frenesí del amor joven oyen ruido y voces en la calle de peleas allí estaban vigilando Parmenio y Sempronio montando guardia a su señor entonces Calixto oliéndose que algo grave pasaba deja el lecho se asoma por la tapia altas que más que tapias de estas casonas parecían murallas es curioso ver que las casas nobles las edificaban con el concepto de castillo es decir de que nadie pudiera entrar en su casa por muy fuerte que fuera es decir unas tapias que eran más murallas casi que tapias al encaramarse resbala se cae de mala manera y queda muerto los gritos de los criados el temor de de centurio el cojotrasto que echarían a correr para que la justicia la santa hermandad de la época no les pillara Melivea oyendo todo el arboroto se asoma sale se da cuenta de lo que ha pasado que su calixto ha muerto y ella en un arranque de locura de desesperación de fracaso total decide suicidarse se tira y muere al lado de él la comedia que empezó llamándose comedia y que luego pasó a ser trágico media tiene este final trágico que el moralizante autor nos diría veis así acaban los que se encomiendan a personas como Celestina el autor existencialista nos diría veis esto es una caca no hay nada noble en el mundo y todo acaba mal el autor judaizante nos diría veis esta sociedad de cristianos viejos puritanos que son más que nosotros más que los conversos viven y alimentan y alientan una sociedad podrida distintas aplicaciones y distintas intenciones que se pueden colegir de toda esta trama preverio el padre al darse cuenta de su hija muerta el padre que había luchado por hacerse una posición una posición que no le venía de padres al estilo de la edad media en que la riqueza se heredaba mediante tierras posesiones castillos casas etcétera él era ya un burgués renacimiento renacentista que había hecho su fortuna trabajando laburando de artesano de comercio sacrificándose por su hija Belivea y se le ha venido todo abajo siente en sus lamentaciones finales que prácticamente es el que cierra el acto siente la esterilidad de su vida el fracaso total descompuesto y su esposa Alisa que había sido la típica madre empeñada en emparentar mediante su hija con un buen partido que asegurase su descendencia y la seguridad de su vejez ve todo desecho por la muerte de su única hija y en un infarto que diríamos hoy que en aquel tiempo un síncope muere también aumentando y alimentando la tragedia del momento ese sería el argumento todos los personajes todos los personajes se nos presentan ya humanizados es decir ya no están en clave medieval súbditos de Dios hechos para mayor gloria de Dios en la esperanza de una vida futura que condiciona la vida presente a la adquisición de la gloria y del premio divino no aquí son ya hombres estamos en el renacimiento donde la figura del hombre ensalzada en Grecia y en Roma había renacido de las manos de Petrarca de Boccaccio de Juan Ruiz con el libro de buen amor el hombre con sus vicios y virtudes pero sobre el que se han encendido los focos esos focos que antes sólo iluminaban al Dios al Dios remunerador al Dios omnipresente y controlador de todo al Dios que proveía a los humanos de sus gracias y de todo lo necesario para su existencia si se portaban bien con él no ese concepto medieval ha quedado aparcado y ha venido el humanista el del hombre todos sus personajes están humanizados pero pone énfasis en sus vicios más que en sus virtudes el egoísmo son egoístas individualistas prácticamente viene a ser sinónimo hemos dicho que para describir sus personalidades los empareja sólo había dos desemparejadas Celestina que por su magnitud y su característica extrema de todo no podría emparejar con nadie y Lucrecia que no la emparejaba porque hacía precisamente de desplazada Lucrecia en un principio a doctrina merivea y le reconviene no 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 vayas con ese uy si se enteran tus padres además no te conviene por esto y por lo otro pam 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 pero Celestina la inteligente oliéndose y dominando todos los hilos de esta comedia como las marionetas le dice uy te huele un poquito la boca pero yo tengo un remedio para el olor de boca y Lucrecia lo acepta y tengo unos afeites o cremas para quitarte esas arrugas y esas patas de gallo que te van saliendo y Lucrecia lo acepta no será nunca amiga de Celestina pero acepta sus dones sus regalos y entonces ya acaba por conceder que Calixto se relacione con merivea y llega a más incluso porque se enamora de Calixto pero en secreto sabe que Calixto nunca tendrá ojos para ella sino para su señora pero le gusta que Calixto esté presente por ahí rondando para verle para disfrutar de su presencia esa sería Lucrecia vamos a ver ahora aparte de lo que ya te he dicho y procuraré no repetir personaje por personaje que flores podemos echarles a cada uno empezando por la vieja bruja la Celestina dice que es hedonista es decir para ella no hay nada trascendental nada superior nada elevado nada noble solo hay cosas materiales disfrute material la comida la bebida el sexo la gula es lo que hay carperían 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 que decían disfruta este momento o como decía aquella frase bíblica me parece comed y veed que mañana moriremos es decir no hay esperanza no hay otra vida a vivir ya está como sea y a costa de quien sea avara como he dicho ya avara egoísta vital activa con un montón de recursos para cada problema que se le presenta ella tiene su solución a este le da una de sus pupilas al otro la otra a Lucrecia los afeites ella tiene soluciones para todo es también su honrilla profesional ella es una profesional de proporcionar goce carnal de proporcionar el amor ve un hombre y es un posible cliente ve una mujer y es una posible cliente ¿cómo? proporcionándole el goce carnal prohibido fuera de su pareja y por lo visto tenía mucho éxito porque era inteligente solo le faltaba poder entrar en los círculos cerrados de esas personas que eran las que tenían el dinero y era difícil puesto que estas personas no se codeaban con estas debajo guardaban muy bien las distancias ella encontró el subterfugio de hacerse vendedora de las que iba por las casas vendiendo ¿qué vendía? las cremas afeites vendía hierbas vendía ovillos vendía adornos para las damas y entonces así lograba meterse lograba hablar con la criada con la dueña con el marido con este y a todos proponerles y tejer su red de araña bebedora le gustaba el vino bebía inteligente mucho orgullosa de su oficio solo su inteligencia se quedaba nublada por otro vicio que tenía mayor todavía que su inteligencia que era la avaricia la avaricia fue la que no le permitió ver el alcance de las amenazas de Parmenio y Sempronio que le reclamaban su parte la avaricia le cegó la inteligencia porque si no le llega a cerrar ella al haber visto el riesgo real que suponían estos dos lanzados y sin escrúpulos no la habrían matado lo habría evitado pero la avaricia pudo con ella era por definición avara antes que inteligente y no solo eso sino también pactadora hechicera con Brutón que así llamaba al demonio ya no sé si me repito o no con el que tenía una relación de tú a tú o sea no de servidor a suplicante no 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 de tú a tú al que pedía y ofertaba con un toma y daca entre las brujas de pueblo y las hechiceras de ciudad estaba el paso de la magia blanca a la magia negra a la magia oscura que pactaba con el diablo en los autos escritos e incoados por la entonces inquisición muchas de las hechiceras que fueron juzgadas y castigadas por ella respondían a la personalidad que el autor nos presenta en Celestino otro personaje Caristo de alta cuna y con el prurito de ser cristiano viejo en una España que acababa de expulsar a los judíos y acababa de una reconquista contra el islam que había durado 800 años pretendía la política de los reyes católicos un solo país y una sola ideología y la ideología en aquel tiempo era la religión por lo tanto una sola religión un solo espíritu el espíritu cristiano religioso y todo aquel que saliera de las prácticas cristianas de las vestimentas cristianas de las expresiones cristianas que saliera judaizante o islámico era perseguido por aquella institución por la inquisición pues él presumía de ser cristiano viejo es decir mis abuelos mis tatarabuelos serían cristianos yo soy cristiano viejo cosa que al parecer no podía decir Melidea que parece suponerse que ella era cristiana nueva es decir que en sus antepasados sino pleberio o alisa los padres de ellos o abuelos de ellos habían sido conversos convertidos es decir de procedencia musulmana mora o judía lo que no la dejaba en un nivel igual al de Calixto sino inferior cosa muy curiosa por la que en esta novela o comedia que ambas cosas es no se habla nunca de propuesta de matrimonio como se hablaba en en Romeo y Julieta y en otras obras del mismo talante de amores denunciados ni siquiera de rivalidades familiares ni siquiera de los típicos bandos que se hacían en la Salamanca de aquella época en que la ciudad estaba dividida en dos ¿por qué? porque había que estar divididos costumbres de la época no, no, no quizás por eso porque él se sentía superior a Melibea era avasallador todo lo tumbaba con tal de con tal de conseguir su propósito caprichoso cínico con palabras dulces solo trata de conseguir como dirían hoy algunos de llevársela al catre de gozar de ella sin crisis internas ni remordimiento ninguno sabía muy bien lo que quería sin escrúpulos un poco afectado en el lenguaje para hacerse el aristócrata el elevado tanto que sus criados se reían a veces remedándole imitándole burlescamente entre ellos y qué diremos de Melibea pues que era la típica niña mimada por sus padres cuidada entre algodones pero vehemente que cuando se entregaba se entregaba sin límites pasa la resistencia inicial inducida por su educación por supuesto no por el hechizo pero en la comedia sí a ser una entregada ferviente pero una entregada ferviente no a un amor bello puro no 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 mediatizada y aleccionada por Celestina un amor para gozar un amor hedonista un amor del goce carnal que por supuesto es totalmente lícito y un disfrute que la naturaleza nos ha puesto para su perpetuación pero que en los ojos de Celestina era lo único sin un endulzamiento de relación de apoyo mutuo y de afecto puro no 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 únicamente lo carnal y sexual como si Celestina quisiera hacer de Melivea otra de sus y Melivea lo acepta y lo realiza asume su falta diciendo sí sí sé que estoy faltando la asumo pero se quita todo el pudor personal a por todas a gozar más que él Calisto es el gallito que sólo con conseguirla ya será por satisfecho ella no ella disfruta de la relación y del roce y del sexo quiero que la Celestina le dice que él pague el gasto y tú te llevas los frutos que es el disfrute esa era el triángulo entre Celestina Calisto y Melivea otro personaje y me parece que ya vamos a tener que cortar aquí porque si no me juegan malas pasadas la cámara se corta y yo me quedo hablando para una cámara cerrada hasta ahora la cámara ¿no? No Gracias por ver el video